Música Queridos estudiantes uniquindianos, reciban nuevamente un cordial saludo. Bienvenidos a la unidad número 2, conocimiento y reducción del riesgo. A continuación, veremos lo siguiente. Para continuar con el estudio de este espacio académico, lo invito a mantener una excelente disposición e interés. En este momento se encuentra iniciando una nueva unidad de aprendizaje. Recuerde que en la presentación del espacio académico se mencionó el tema central de esta unidad, el cual permite ahondar y profundizar en los procesos de la gestión del riesgo de desastres. Para esta unidad se trabajará el conocimiento y reducción del riesgo. ¿Por qué será importante el estudio de esta unidad? El planteamiento de esta unidad pretende dar a conocer, de manera detallada, los procesos que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de los Desastres. Lo anterior permite complementar la visión adquirida desde la primera unidad. ¿Y cuáles son los espacios de aprendizaje que componen la unidad número 2? Recuerde que cada unidad está compuesta por dos espacios de aprendizaje. Nuestro primer espacio corresponde al proceso de conocimiento del riesgo y el segundo espacio corresponde al proceso de reducción del riesgo. En el primer espacio de aprendizaje se trabajarán los cuatro subprocesos que corresponden a dicho proceso. El primer subproceso, identificación de escenarios de riesgo. El segundo, análisis de riesgo. Tercero, monitoreo de riesgos. Y cuarto, comunicación del riesgo. En el segundo espacio de aprendizaje tendremos la posibilidad de estudiar el proceso de reducción del riesgo, el cual a su vez consta de tres subprocesos. El primer subproceso es la intervención prospectiva. El segundo, la intervención correctiva. Y el tercer subproceso, protección financiera. Querido estudiante, recuerde siempre estar en constante comunicación con su docente, dado que le permitirá asegurar el acompañamiento requerido en este tipo de espacios académicos virtuales. Muchos éxitos con el desarrollo de esta segunda unidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!